muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo preguntas y respuestas hacía ya tiempo que no grabamos preguntas y respuestas ya no recordaba que mucha gente está diciendo que pasa que os habéis tumbado ya que os habéis cargado el preguntas y respuestas una sección tan icónica volvemos a recordarles porque ya no aparece tanto sí pero es verdad que esta vez hemos tardado más y esta vez tienes razón pero bueno entre pues tiempo de vacaciones mucha gente fuera ha sido complicado juntarnos aquí dos personas coincidir para grabar esto y también estamos a bastantes cosas y se nos ha ido un poco la pinza no pasa nada aquí estamos de vuelta mis disculpas por mi parte o manuel leo yo y contestas tú la pregunta venga va tú la primera barra baja punto barra baja bc nos pregunta qué os parece que sketches se haya metido en el mundo del fútbol a mí bien cuantos más seamos mejor nos lo pasaremos la verdad ha llegado para ofrecer algo que es suyo propio que me parece que nos ha inspirado en ninguna otra bota ninguna marca ha creado algo en lo que cree dos hilos y a mí me gusta lo que digo cuantas más marcas más opciones mejor para todos al final y eso hace que todo avance que unos se fijen en otros que compitan y que saque mejores cosas para nosotros total total además yo desde mi punto de vista sketchers así como la skx la azul y ostras la ves y dices ostras no me da esa impresión de gama alta la razor la he probado y tiene un gusto a las típicas mercurial de 2010 2011 con el tejín que me encanta además lo que dices de producción y construcción propia que la suela son uno de los elementos más caros son y son de cosecha propia así que un 10 por parte de sketchers y encima apostando porque además de que hemos visto algún futbolista muy importante de la liga española que las está usando también y las va alternando con otra marca y parece que están apostando fuerte o sea que yo creo que han venido para quedarse si tienen recorrido para mejorar está claro pero lo que dices contra más seamos mejor nos lo pasaremos aquí en fútbol emulsion contra más motas tengamos pues muchísimo mejor así es la segunda va a hacer que un poco de esto más pequeño manu punto montalba guión bajo porque creéis que nike y no da un paso al frente sacando botas sin cordones pues porque no le interesará realmente no querrá tampoco unirse a la típica de es que estáis imitando adidas es que estáis imitando a new balance es que estáis imitando a bueno ellos tienen su forma de hacer las botas de con cordones de la forma tradicional por decirlo de alguna manera que de tradicional tiene poco pero bueno le sobrarán dirán para que si estamos cómodos donde estamos la forma de hacer las botas nos funciona con una versión baja y otra alta va por superfly por ejemplo para que complicarse así es que no lo necesitan o sea una empresa como nadie que al final es pues está en el top de top máximo en casi cualquier deporte tiene la tecnología limas de para sacar cualquier tipo de bota el que ellos quieran y si no lo haces porque no les interesa aquí quiero hacer un apunte porque lo estoy viendo cada vez más sobre todo un gente joven con la que comparto vestuario y es que cada vez hay más chicos que se quitan los cordones de las botas tanto en nike que al final no tiene botas sin cordones y se los quitan y está fatal no hay que hacerlo pero es que lo ve igual en adidas en x por ejemplo que sí que tiene botas versión sin cordones y se compran las punto uno con cordones y se los quitan cosa que no entender en la vida y chicos chicas y los cordones están en las botas son para algo de verdad que no es porque las marcas les apetezca ponerlos o porque tengan muchísimos toques los tengan que gastar de verdad que aportan en cuanto a funcionalidad y que previenen de lesiones en serio deja de quitar los cordones ya quitando future que sí que puma nos comenta de que se pueden quitar el resto de marcas lo que dices es muy importante para mantener la estabilidad el pie totalmente estanco a la bota porque tenéis un riesgo enorme de lesión por cierto lo que comenta es de que la gente se suele quitar los cordones en adidas por ejemplo perdón vía el sobrino nieto de maradona llevando unas predator de nueva generación con los cordones desatados muy cancherito no como decían como dicen ellos es absurdo eso o sea si quieres jugar sin cordones literalmente te pasas a la versión sin cordones y ya está y muchísimo mejor y más cómodo tercera pregunta pasamos venga muy punto cal nos pregunta saludos efe saludos si una marca les diera la posibilidad de tener una bota de edición especial como lo harían claro la bota evidentemente se parecería una equis pero yo voy más en cuanto al diseño que en cuanto a la bota en sí en la construcción de la bota yo siempre he pensado toda mi vida si me dieran la posibilidad de tener una edición exclusiva mía propia todo clarísimo que sería una bota blanca y otra bota negra haciendo referencia a las luces y las sombras que hay dentro del mundo del fútbol que un día estás aquí y otro día estás aquí en las cosas buenas se convierten en malas al momento y entonces jugando con esa filosofía que creo que desde mi punto de vista es lo que mejor define el fútbol haría una bota blanca y una negra representando eso en los dos lados del fútbol que igual te aporta luz que toda la oscuridad del mundo total total esto lo hemos visto en alguna colección de s&p por ciento no blanco otro negro si luces sombras es verdad que el fútbol es eso amor odio por partes iguales en un momento y en un momento pues mira yo la verdad que no nos voy a engañar aquí en fútbol emotion ha salido alguna oportunidad pues con una marca de empezar a entablar estas conversaciones de poder hacer una edición especial made in fútbol emotion y yo iría un poco a los colores que hemos tenido hasta ahora en fútbol emotion negro por un lado este naranja amarillento el blanco no sé esa mezcla de colores rollo bellingham me gusta mucho ya ese estilo de bota me da igual en qué bota pero haría en estos colores rollo la edición especial de bellingham me encanta esa fusión de colores la verdad es preciosa es preciosa muy bonita sí pasamos a la última de estas largas carlos alcántara 727 si pudieran eliminar una bota del mercado por innecesaria y malos materiales cuál sería a ver ni por mala ni por malos materiales vale tengo que poner esto en contexto hoy en día lo que decimos siempre creo que no hay bota mala te puede gustar más o te podrá gustar menos la crítica es mucho porque no entendí el lanzamiento en sí phantom luna no la entendí o sea es decir sí que entiendo que hay un nicho necesario vale hay unas necesidades especiales para la mujer en el sentido de que prevenimos las lesiones pero esas tecnologías creo que también se podrían haber llevado a las botas que ya existían en la actualidad de hacer una línea de mujer vapor de mujer superfly de mujer phantom gx de mujer tiempo de mujer vale con las necesidades pues de fit de suela con todas estas cosas meter otra gama alta me da pereza o sea es como otra otra ya no sé yo atendiendo un poco a lo que dices y ahora cada vez estoy más relacionado con el fútbol femenino pregunto me informo y me explican un poco más yo creo que nadie que me de sacar una bota específica para mujer y al final las mujeres se sienten como cómodas con botas de hombre pero sí que es cierto que lo que les sucede muchas veces es que en gamas altas no encuentran su talla amigo no hay tallas de mujer o sea de pues me digo yo que sé una chica va a hacer un 37 por ejemplo cierto no hay botas de gama alta y se tienen que ir a las de crío que no es lo mismo una bota de gama al niño que entonces yo creo que lo que debería hacer no hay que todas las marcas es esas mismas botas de gama alta hacer tallaje más pequeño y así satisfacer de verdad una necesidad que tiene la mujer de verdad desde un 34 35 por ejemplo de un 35 por ejemplo eso es empezar a hacer botas de gama alta es de esa talla y al final las mujeres se sienten cómodas con con botas de es que las botas es que no son de hombre no son de hombres son el que es unisex de hecho es que son unisex lo único que les falta son sus tallas y ahí es donde creo que está esa necesidad de verdad más que hacer una bota específica para mujer que no creo que llega a tener demasiado sentido porque al final sí que es cierto que tiene un pie más pequeño más estrecho pero al final pues tenemos también hay hombres con el pie pequeño con el pie estrecho exactamente y creo que va más por el tema de la talla que por que por crear una bota yo eliminar no eliminaría ninguna además he estado mirando porque la verdad que esta pregunta pues he estado mirando ahora cuando le he visto aquí puesta y no veo ninguna bota que digas que esta bota me sobra igual que ha habido momentos en yo que sé la adidas como se llama la de materiales reciclados parley no la game mode por ejemplo eso sí que era un drama sabes eso sí que era una bota que sobraba pero a día de hoy no creo que haya ninguna marca que haga una bota es que ninguna está mirando todas las marcas y todos los hilos de cada una de las marcas tienen un sentido y me parece que están bien ahí pero me iría ya que ha sacado el tema de la mujer total 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 bueno antes de que alguno pregunte se me salió el hombro en el último partido de la manera más tonta del mundo y nada tengo que salir camarada con cabestrillo pues se hace y punto que tampoco estamos aquí pegando piedra como decimos siempre te pegas no sé cuántos años no sé cuántos años más parado que la chaqueta en guardia y de golpe otra vez por jugar a fútbol y el primer día pues pasa lo que pasa además dices tengo dos opciones en eso hago pretemporada o me voy a menorca una semana bueno pues me voy a menorca una semana mejor que hacer pretemporada y voy directo a jugar el partido y te pasa la verdad que fue una acción tontísima pero bueno oye son cosas que pasan también puede pasar a cualquiera vamos a pasar a ronda relámpago venga las hago yo contestas tú primero y después voy yo si te parece 14 guille nos dice haréis review de las últimas mizuno morelia neo 4 yo no y tú yo un mes con la semana que viene el viernes un spoiler tendréis un mes con mizuno morelia neo porque ya no me ha dado para más por él que bien que digas el día y todo y alex poniendo caras detrás de cámara como diciendo vale pues ya sé que tengo que tengo que sacar ese vídeo viernes sí o sí pase lo que pase suerte alex santi punto díaz barra baja nos dice cuál creéis que es la mejor promesa del fútbol saludos cracks a ver evidentemente por impacto y edad hay que decir la miña mal porque no tiene sentido que con 16 años 16 años la verdad si al fútbol tenga esa influencia decir así de bien y parezca que lleva toda la vida jugando pero no es si es promesa es que es promesa por la edad que tiene pero es que a mí me gusta olvidarme de que bellingham que tiene 19 20 años me parece es que ha venido aquí como si tuviese 30 y no me gusta no me quiero olvidar de eso porque cada vez que lo veo me parece una barbaridad porque físicamente no lo parece no parece que sea tan joven pero es que lo de ese chico no tiene sentido yo coincido contigo la verdad que es obvio que la miña mal que con 16 años ya haya debutado y con la selección está en el barça jugando como si estuviese en el patio de su casa es que no es que no es que haya debutó que tenga cierta influencia es que está siendo titular está siendo bueno o ha sido titular está siendo diferencial tanto con la selección como con el barça que no está jugando en un equipo de media tabla segunda división está jugando uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol y está siendo diferencial y lo que dices y bellingham no tiene sentido tío ha venido al madrid y está siendo referencia totalmente venga santi no perdón el michael 2021 porque hay productos de la tienda que no se pueden vender enviar a méxico méxico todo el día méxico por qué no porque no méxico y cuando te preguntan por la calle tú que le dices tranquila tranquilo méxico tranquilo xavi barra baja never days como se dice esto never days una verdad cuál es la equipación más bonita y la más fea de los grandes de europa saludos desde mallorca yo voy a decir sólo la más bonita porque fea no es que no está pensando la verdad estoy enamorado este año de las equipaciones de la real sociedad soy un fan declarado de macrón me parece es la marca que más me gusta en cuanto a textil en cuanto a camisetas de fútbol con diferencia me flipa me encanta o sea me parece brutal pero es que las tres de la real sociedad este año son tan bonitas porque tan bonitas es que cualquiera de las tres son increíbles tío yo de bonita fíjate voy a ir a tópico pero es que me parece preciosa la del venecia que es que ya con esos modelos ya ganan la blanca del barça si el escudo rollo retro me encanta y fea pues tampoco me para a pensar te imaginas que ahora digo west que no y me mata me mata a pedro no lo sé no lo sé también otra muy bonita otra que me gusta mucho la segunda el betis la verde sabe que es super retro tío muy bien sí sí pues es que fea no no me sale no no sé yo de verdad que no lo he pensado y no no viene ninguna a la cabeza que digamos que la temporada están las equipaciones súper bonitas pero cada vez más porque al final caen las marcas saben que ahí tienen una línea de mercado enorme y que haciendo una camiseta bien trabajada y bonita pues lo que cuesta producir una camiseta y el precio al que se venden a día de hoy hay un margen súper grande y ahí saben pues que el negocio es brutal cada vez la gente compra más cada vez se llaman más camisetas de fútbol en cuanto a lifestyle y las marcas cada vez lo trabajan mejor camisetas más personalizadas más bonitas y a día de hoy es complicado encontrar una camiseta que digas es que es fea esta camiseta es muy difícil bueno pasamos al que me dices a ver qué me dices vamos para ahí andoni barra baja f punto p si tuvieseis una banda de rock ojo quién sería el cantante baterista guitarrista y vamos a poner bajo también vale porque somos unos cuantos vale quien sería aquí el bajo es el que menos presencia tiene así no el que más el más tranquilo no no desde todos esos vale yo no entiendo de bandas de rock el bajo puede ser el más tranquilo vale pues yo el bajo sí sí yo es que pondría a dani porque también toca el bajo nuestro cámara que no estamos aquí debatiéndolo estamos aquí el tec el teclado tú el teclado alex te gusta el teclado si vale eres de usar los dedos moverlos muy deprisa y tienes y tienes buen tacto bueno pues al teclado alejandro venga yo el bajo tú el bajo si me quedo atrás tranquilito yo soy tranquilo a mí dejarme en paz a mí eso es a ver a mí me gusta mucho en los viajes hacer como que ahora no pero como que estoy tocando la batería pues mira yo me cojo baterista verdad alex que siempre hago tema de batería el cantante guitarrista y cantante el cantante está clarísimo el capitán del barco la cara visible el creador de todo esto en la estrella claro y guitarrista pues daniel daniel y además le pega con él y hacer así con el pelo alex podría sacar ahí un meme haciendo así por favor sí sí pues así repasamos entonces tú bajo sí yo guitarrista alex al teclado hay batería así alex al teclado de todo no no guitarrista dani salgado y cantante nuestro capitán pedro mayo no sé cómo tocaríamos pero en los viajes no lo pasaríamos muy bien y no daríamos una yo creo que bueno yo al menos que tengo menos sentido musical que pues nada chicos chicas gracias por la paciencia antes de nada porque lo que os digo ha sido verano ha habido muchas cosas el equipo está creciendo cada vez más y es un poquito complicado también cada vez hacer vídeos de este tipo así que nada os prometo una cosa que seremos fieles al preguntas y respuestas ojalá sería cada 15 días pero por ahora mantendremos una vez al mes de acuerdo algo que decir con manuel que si os gustaba nadipur le dais una oportunidad copa icon que muchas gracias por estar ahí viendo el vídeo si estáis aquí sois los auténticos fieles os queremos mucho darle like si os ha gustado suscribiros al canal que nos ayudáis un montón chicas chicos nos vemos en el siguiente vídeo